Los encontraré. Enemigo, cuidado aquí. Ahí vamos. Spike plantada. Qué rápido plantada este tipo mío. Varios enemigos en A. Atrápalos. Derívenlos. Encontramos uno. Un enemigo sigue bien. Presiona un botón. Salva el día. Los encontraré. Un enemigo. 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 Atrapalos Atrapalos Derivenlos Derivenlos Enemigo seche Enemigo caido Que gordo amigo No, 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 no Hay 3 munos Vuelve, vuelve En B No tengo carga Spike plantada Mi ulti esta lista A mi me mato corriendo Un enemigo sigue a 100 Cuatro menos Ah, hijo de puta Es de estación ahí Que cabrón Que cabrón Se fuda rápido Se fuda rápido En una otra vez Voy con alguien y se los hago pija Mentalmente las rompo a mi Ok Buscaré a Skype Los encontraré Vamos a brotar. Vamos a brotar, vamos a brotar, vamos a brotar. Vamos a brotar, vamos a brotar, vamos a brotar, vamos a brotar. Vamos a brotar, vamos a brotar, vamos a brotar, vamos a brotar. Vamos a brotar, vamos a brotar, vamos a brotar. Vamos a brotar, vamos a brotar. Vamos a brotar, vamos a brotar. No pasa nada. Vamos a brotar. Vamos a brotar, vamos a brotar. Vamos a brotar. Vamos a brotar. ¿Pueda ser A o C? iban a ir a ver ¿Qué hizo humo? ¡Sigo esperando! ¡Police está listo! ¡Derríbenlos! ¡Verdigamos en el medio! ¡Miedo los llega! ¡Sigo esperando! ¡Mi bro está desplantando! ¡Un enemigo sigue en pie! ¡Impecable! ¡Todos agradezcanle a carnal! ¡Aplauso! ¡Ahí! Dice que las balas le hacen cosquillas. ¡Hagamos lo que sabemos hacer! ¡Los encontraré! ¡Los encontraré! ¡Entra su rastro! ¡Sepárense! ¡Katú! ¡Depende de ti! ¡Depende de ti! ¡Garga! ¡Marisa nos golpeó! ¡El miedo los ciega! ¡Racajando! 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 ¡Ah! ¡Qué putada loco! Cuidate, cuidate. Cuidate tranquilo mío. Cuidate, cuidate. ¡Con nadie! ¡Siéntate! Cuidate, cuidate. ¡Con nadie! Buenísimo, no, bien, carajo. Ahora agarra el arma que tenés ahí la vandal y no te pase. Tranquilo, si no podés no podés, o sea, si morís, morís. Anda, anda, no tengas miedo. Manténganse firmes, somos Valorant, somos guerreros. A ver si puedo. ¿Dónde están? Marca uno. Derivenlos. Derivenlos. Oye, el monstruo anda suelto. Ah, ve a ve. No, 133. Qué putada, loco. Un enemigo sigue en pie. Fai, suelta en C. Bien, bien, agarra tu normita. Fuerte tranquilo mío, tenés mucha oportunidad de ganarte por qué. Manda nueva, plan nuevo. Nunca se repita, ¿ya? Pada, en una vez, loco. Puta en la meta. Otra si, tu anteri. Puede, sí. Fou, no, no. Pouede, sí. Un enemigo. No, no, no. Un enemigo. Un enemigo. Un enemigo. Un enemigo. ¿Dónde están? Las sombras avanzan. ¿Están murfiando cualquiera? Sí. Porque ya mi rango es... Tuvieron 11-3, plata 1. ¡Vamos! ¡A tu izquierda! ¡Ve por ellos, carnalito! ¡Un enemigo sigue en el... ¡Van 3! ¡Van 3! ¡Van 3! ¡Vamos! ¡Una, una! ¡Las sombras avanzan! ¿Dónde están? ¡Marca a un! ¡Marca a dos! ¡Un enemigo contente! ¡A esconderse! ¡Derríbenlos! ¡Encontramos uno! ¡Los atraparemos! ¡Está, bate nuestro camino! ¡Los haré recordar! ¡Que son solo humanos! Y de paso con Odín, ¡qué moral hay que se tener para sentirse orgulloso de eso! ¡XD! ¡Los encontraré! ¡Marca a uno! ¡No, no, no, no! ¡Marí está ahí! ¡Eh, quiero! ¡Sé exactamente dónde están! ¡Vivo esperando! ¡Derívenlos! ¡Los atraparemos! ¡Esa cae! ¡Es! ¡Ah, ah, ah! ¡Me he dicho para la 6! ¡Está explotada! ¡Ah! ¡Amigos, César! ¿Por qué están en B todavía? ¡Ah! ¡DTV! ¡Última ronda antes del cambio! ¡Batrás tengo todo! ¡No requerimos nada! Sus miedos los traicionan. ¿Dónde están? Resuelta la jefa. Inemigualdad. ¡Ya atrapalos! Marqué a cuatro. Maliza los atrapó. Eso, Eso, eso. Reviéndalo, enviéndalo. ¡No! ¡Revilo, revilo! ¡Ah, no! ¡Joder, sí! ¡Oh! ¡Lul! ¡No! 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 Creo que el toque tenía. ¿Qué estoy haciendo de esto? ¿Alguien más se siente igual? ¿Solo ya? Ok. Esta si la voy bien, esta nunca la dice bien. Ok. Nos vemos del otro lado. Los encontraré. No ponerte asesinado. Sigo esperando. Vértigo en la cima. Alguien está ahí. Están cargando. Derívenlos. Atrápalos. Derívenlos. Un enemigo sigue en pie. Atrás, 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 atrás. Pipe plantada. Sigo esperando. Los encontraré. De acuerdo. Alérgense del fuego. Tóxica super high level. No olviden, ¿ya? Concentrate. De acuerdo. Concentrate. ¿Dónde están? ¡Derívenlos! ¡Encontramos uno! ¡Vértigo en el aire! ¡Derívenlos! ¡Pernalito, no puedo matar la Spike! ¡Atrápalos! ¡Recargando! ¡La Spike está lista! ¡No tengo cargas! ¿Qué es aún ahí? ¡Ay, qué talado, mío! ¡No llegué! ¡No llegué, amo! ¡Ya me da fuerza, mío! ¿Dónde están? ¡Marca uno! ¡Cobertura desplegada! ¡Derívenlos! ¡Cobertura desplegada! ¡Pero entran muchachos! ¡Mucho quién hay detrás! ¡Un ataque ha caído en A! ¡Tengo un Spike! ¡Último jugador en pie! ¡Ataquen sus puntos débiles! ¡Si cae el eslabón más débil, caerán todos! ¡No se ven en frío! ¡No se ven en frío! ¡Para! ¡Los atraparemos! Que como de mierda Adiós, mi ulti está lista Un enemigo sigue en pie Sabía todos tus movimientos Perdón, chiste local Tienes que hicimos un trato Veintiséis kilos, boludo No, estoy sacado Déjalos en la oscuridad, homen ¡Vaciargi! ¿Dónde? ¿Dónde están? Ah, está bien ¡Derívenlos! ¡Nos atraparemos! ¡Ya fue! Dulce sueños ¡Alguien está ahí! ¡Todo depende de ti, homen! ¡Los atraparemos! ¡Un enemigo sigue con él! ¡Sigo esperando! ¡No tengo cargas! ¡Derívenlos! ¡Alguien de aquí! ¡La Spike está lista! ¡Gracias, pequeñín! ¡Gana, papi! ¡Gana, papi! ¡Andas allá, boludo! ¡Punto y gana! ¡Punto y gana! ¡Ganan! ¡Ganan los atacantes! ¡Seguimos adelante! ¡Gan los atacantes! ¡Matias Che 42! ¡Dice, bueno, yo me tengo que ir! ¡Ahí está! ¡Yo también que tengo que ir a dormir! ¡Y mañana te voy a montar bien temprano! ¡Un gusto, Matias! ¡Cuando quieras! ¡Matias Che 42! ¡Dice adiós! ahí está, adiós crack bueno gente, muchas gracias a todos y nos vemos mañana en directo adiós